Está por iniciar Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud-California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Hoy en Espacio WAPS, la comunidad universitaria nos platica qué es lo que están haciendo para cuidar el medio ambiente. También, Andrea García nos cuenta su experiencia en movilidad estudiantil. Y la doctora María Zeta Flores nos hace una invitación al Seminario de Gestión y Ciencias del Agua. Todo eso y mucho más aquí en Espacio WAPS. ¿Qué tal comunidad universitaria? Sean bienvenidos una vez más a su programa de Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Es un gusto estar con ustedes en una emisión más de este programa. Mi nombre es Brisa Mendoza y el día de hoy me encuentro con mi compañero Ángel Mejía. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Brisa, ¿qué tal? Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en el programa Espacio WAPS, el programa donde está la noticia universitaria, para llevarles la mejor información recabada en esta segunda semana de actividades en nuestra máxima casa de estudios. Les recordamos que pueden seguir toda esta información y todos nuestros programas que realizamos en el Centro de Radio y Televisión Universitario en nuestras distintas plataformas. En Facebook nos encuentran como Comunicación Radio WAPS, en TikTok, Instagram y Twitter como Radio WAPS, y en YouTube nos pueden encontrar como TV WAPS. Ahí subimos todos los programas que realizamos aquí en el Centro de Radio y Televisión. Así es, muchas gracias Ángel. También pues las redes sociales sirven para estar en contacto con ustedes, para que se enteren de las actividades que lleva a cabo el Centro de Radio y Televisión y también la misma universidad. También les invito a que nos sigan, bueno, a que escuchen las otras plataformas donde pueden sintonizar la Radio Universidad, que es el 1180 de amplitud modulada, la radio convencional, y también MixLR, que es una plataforma en internet donde pueden sintonizar la programación de Radio WAPS y también ahora en Radio Garden. Así es, Luisa, y bueno, para dar comienzo con Espacio WAPS, ¿qué te parece si vamos a ver esta pequeña nota que realizamos en donde nos fuimos a hablar con la comunidad universitaria de la WAPS y les fuimos a preguntar que sí, ¿qué están haciendo para cuidar el medio ambiente? Así que, ¿qué te parece, Luisa, si vamos con esta nota y regresamos aquí en Espacio WAPS? Yo, pues ya tengo un termo y ya no compro botellas de agua. Cuando no hay botes de basura cerca, conservamos la basura en las mochilas para no tirarla por cualquier otro lado hasta llegar a un bote de basura adecuado. Para cuidar el medio ambiente, simplemente intento no usar cosas que contaminen el ambiente, el uso de sprites o tirar las cosas a la basura, ya sea con los botes de reciclaje o simplemente no contaminando partes del medio ambiente como el agua o la tierra. Generalmente usamos termos o reciclamos las cosas. Si algún topper tiene algún otro uso, pues lo sigo reutilizando. Los contenedores de vidrio, igual traer, no llevar bolsas de plástico al súper y llevar, pues, bolsas de tela. Ah, pues igual, como dijo mi compañera, y también los cartones que resultan del papel de baño, de la servito de toallas, así, las utilizo para entretenimiento de mis mascotas también. Como buena mexicana utilizo los botes de yogurt como toppers, así reuso. Y intento separar la basura que se usa, aluminio con aluminio, plástico con plástico. Pues al igual, igual que aquí en la universidad hay varias actividades como es el reciclatón. Trato de como participar en esas actividades para también concientizar a las personas que reciclen. No, realmente, pues, no tirar basura. Tratar de reducir el uso de plásticos. Por ejemplo, yo con las cápsulas de café, hasta hace poco hice conciencia de cuánto plástico se gastaba, y entonces busqué una recicladora donde se supone que le dan una segunda vida a esas cápsulas para que no queden así a la deriva. En sí, nosotros, mi hermana ayuda al Teletón, recontando tapaderas de plástico, y cuando tengamos cierta cantidad, se lleva el Teletón. Pues yo lo que estuve haciendo el semestre pasado que ingresaron aquí a la universidad los, ¿cómo se llama? Los contenedores de materiales separados. Yo, pues, empecé a separar las botellas de plástico y juntarlas en mi casa, y pues ya para traerlas aquí. En mi caso, pues, es separar la basura de orgánico en orgánico, y, por ejemplo, las baterías y todo eso, tirarlas en el lugar adecuado, no en la misma basura de uso cotidiano en la casa. Pues procuro siempre tratar de tener un sitio donde tirar la basura, o de guardar la basura hasta tenerla en algún sitio y no tirarla en cualquier lado. ¡Únete al cambio! Aprovecha la luz natural y prefiere los focos ahorradores. Así, podrías reducir hasta un 75% de la energía consumida. ¡Ahorras luz, ahorras dinero! ¡Hazlo ya! Tú también puedes ser un agente del cambio. Quédate con nosotros. Estás en Radio WAPS. 1180 de amplitud modulada y Mix LR. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. A lo largo de tu carrera universitaria, debes de aprovechar la oportunidad que la universidad te da. Y pues, les dejamos esta información, este testimonio, y regresamos con más Espacio WAPS. Bueno, hoy les vengo a platicar mi experiencia de movilidad. Mucha gente decía, te vas y pierdes materias. Pero, para empezar, eso es un mito que me gustaría quitar. Sino que, en la misma movilidad, te ayuda a revalidar tus materias que vas a llevar el próximo semestre, para que todo pueda ir de acuerdo a tu carrera. Ahora sí que tus años, ¿no? Hay una beca que se llama Santander, que tiene un apoyo económico para las personas que los aceptan en esas universidades. Me dijeron también, además de las universidades, como, por ejemplo, de habla hispana, también hay, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en otros lugares. Ese es un procedimiento diferente que tienes que hacer. Si estás pensando hacerlo, por ejemplo, en China, pues ya tienes el inglés, ¿no? Pero tienes que hacer solamente un curso, me parece, del idioma que se está hablando allá. Es algo muy sencillo. Lo puedes hacer con tiempo, si piensas hacerlo en un lugar de esos que no es el español, el lenguaje principal. Entonces, bueno, le estaba comentando que tienes que hacer ese procedimiento para cuando son en lugares de otro idioma que no es el tuyo. Entonces, yo por eso no elegí esa opción, porque, por ejemplo, ahorita es mi último semestre y yo me fui el semestre pasado. Pero, bueno, ahora sí, hablando un poquito más sobre la experiencia académica, ya que llegué allá, pues incluso les comentaba que la universidad te conecta y tú tienes ese acercamiento, ¿no?, para poder hablar con ellos, mandar correos. Y a mí me gustó mucho la universidad que me recomendaron, la maestra Brenda. Es la Universidad de Murcia, en España. Y en esta universidad tienen un programa donde tienen ubicados hospedajes y te facilitan también este contacto con las personas que vas a quedarte. Y es un apoyo muy padre porque hay otros lugares donde no les dan esa facilitación, perdón, no les facilitan esto. Y llegan y, pues, dicen, ¿ahora qué voy a hacer, no? Están buscando lugar y, pues, se quedan en hoteles. Pero, no, en este caso creo que fui bastante afortunada de poder tener esa comunicación previa y que la universidad me lo asegurara. Me encantó la universidad, el sistema que tienen. Es muy impresionante, los edificios, el campus. Tú eras súper padre. Llegué y, pues, te reciben en un teatro, porque no solamente a ti, sino con otras personas de otros lugares del mundo, ¿no? De Brasil, de Chile, de, no sé, de incluso de África, por ejemplo, que, bueno, está más cerquita de Europa. Y muchos, muchos lugares. Y conoces gente de muchas culturas. Entonces es algo muy bonito como compartir eso. Y aparte como que te abren los horizontes de una manera, pues, cultural, de puntos de vista. Si hay unos choques culturales, obviamente, por ejemplo, la comida, ¿no? No es la misma. Por ejemplo, el limón verde. Aquí conocemos como limón. Para ellos es lima. Y para ellos el limón es uno amarillo. Y, pues, no es limón. Entonces es algo que yo extrañé muchísimo de aquí, entre otras cosas. Pero también yo me llevo, pues, todo lo positivo, ¿no? Por supuesto, uno extraña su tierra, extraña su gente. Pero también allá te encuentras gente de tu tierra. Haces como reuniones de comida y no solamente con los de tu tierra. Yo me ponía a organizar, ahora sí, con mis amigos de todos los lugares de Francia, de Colombia, de Irlanda, de Italia, pues, una reunión de comida, ¿no? Y que todos trajeran un platillo típico de su país. Y eso hacíamos a veces con los amigos más cercanos. Porque, como comentaba antes, la universidad también hace esas mismas actividades. Y está muy padre porque conoces mucha gente. Y, como digo, no solamente aprendes como cosas técnicas de tu carrera o haces prácticas, sino que también ya tienes relaciones, ¿no? Que son muy importantes las relaciones humanas. Y conoces como el pensamiento de los que están del otro lado. Y te abre totalmente el panorama. Te abre, ahora sí que, muchísimas cosas. Los gustos, las experiencias, la manera en que hablas. Todo es muy bonito. Y yo lo recomiendo para todos los estudiantes que tengan la oportunidad de hacerlo. O sea, realmente creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Para que lo aprovechen. De verdad, es algo que es muy bonito. Y que creo es algo fácil de hacer. Bueno, sí, es fácil de hacer si lo quieres verdaderamente hacer. Yo creo que va a ser muy sencillo. Quédate con nosotros. Estás en Radio WAPS. 11.80 de amplitud modulada y MIG-TLR. Estamos de regreso, amigos de Espacio WAPS, esperando que la información que les presentamos hace un momento sea de su interés, que seguramente lo es así, considerando que muchos de ustedes seguramente desean realizar alguna movilidad. Para continuar con nuestro programa, la doctora María Zeta Flores, académica investigadora del Departamento de Ciencias de la Tierra, nos hace una invitación al seminario que se estará realizando en este departamento. Así que vamos a escuchar a la doctora y regresamos aquí en Espacio WAPS. El Seminario Semanal de la Carrera en Gestión y Ciencias del Agua es un espacio destinado todos los jueves para conversar sobre el agua a las 18 horas en punto. Este espacio lleva ya años funcionando al interior del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra porque estamos convencidos que debemos difundir el quehacer de la Carrera de Gestión y Ciencias del Agua acerca de un tema tan prioritario y valioso como lo es el recurso hídrico en Baja California Sur. Definitivamente necesitamos que la población y la comunidad sudcaliforniana se entere cuáles son los proyectos, las líneas de investigación y los intereses que están moviendo de forma actual el sector hídrico. Lleva operando ya algunos años este evento al interior del departamento. En tiempos de pandemia fue impartido de forma virtual completamente, pero en periodo post-pandemia tenemos ya la modalidad híbrida, es decir, se puede asistir de forma presencial, pero también transmitimos este seminario de forma remota, vía Zoom, a cualquier persona que esté interesada, del público en general, pues en seguir estos temas, conocer un poco más a profundidad cuáles son justamente las áreas de interés y de debate que tiene el sector hídrico de forma actual. Los temas son muy diversos que se tratan en los seminarios de gestión y ciencias del agua, como calidad del agua, hidrogeoquímica, aguas subterráneas, que es un tema muy interesante, desalinización, que también es una temática que está en debate actualmente aquí en nuestro estado. Economía del agua, sedimentología, infraestructura hidráulica como grandes presas. Hemos tenido ponentes nacionales, pero también ponentes del extranjero. Lo que deseamos es que nuestra comunidad se entere de viva voz de los expertos y especialistas cuáles son esas alternativas o soluciones para encarar la crisis hídrica que no solamente vivimos en Baja California Sur, sino en buena parte de la República Mexicana. Nos han acompañado ponentes de diferentes instituciones e incluso de la propia Comisión Nacional del Agua a nivel nacional. Y justamente los invitamos este jueves, 24 de agosto, a las 18 horas en punto 6 pm, para que puedan unirse a nuestro seminario semanal. Este jueves tenemos la participación del doctor Luis Lesser. Él es vicepresidente de Asuntos Técnicos de la Asociación Geodrológica Mexicana. Y nos va a hablar de un tema medular y crucial que en Baja California Sur nos viene muy bien. La contaminación de los acuíferos, es decir, el agua subterránea. No se lo pueden perder de forma virtual a través de nuestra conexión de Zoom. Todos los datos para poder ingresar al seminario los encuentran en nuestras redes sociales. Pueden ingresar al Facebook del departamento Ciencias Tierra UAPS. Y ahí van a encontrar los datos para poder entrar a dicho seminario. Los esperamos público abierto. También nos puede seguir estudiantado y profesorado, público en general, porque este evento es para ustedes. Los esperamos este jueves en el Seminario de Gestión y Ciencias del Agua. Quédate con nosotros. Estás en Radio UAPS, 1180 de amplitud modulada y MixLR. Y estamos de vuelta en Espacio UAPS ya para despedir y agradecer a las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Radio UAPS como MixLR y el 1180 de amplitud modulada y también Radio Garden. También un saludo a las personas que nos vieron y escucharon a través del Facebook Live en la página de Comunicación Radio UAPS. Fue un gusto estar con ustedes durante esta emisión. Mi nombre es Brisa Mendoza. Mi nombre fue Ángel Mejía y de nueva cuenta les agradecemos por seguir en sintonía con nuestro programa Espacio UAPS. Recuerden que pueden verlo todos los martes y viernes en punto de las 3 de la tarde a través de nuestras distintas plataformas. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en donde podrán encontrar más información sobre los aconteceres universitarios. En Facebook nos encuentran como Comunicación Radio UAPS, en TikTok, Instagram y Twitter nos encuentran como Radio UAPS y en YouTube nos encuentran como TV UAPS. Así es, entonces nos vemos y escuchamos en la próxima emisión y que tengan un muy bonito día. Sigan disfrutando de la programación de Radio UAPS. Bye. Adiós. Gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio UAPS, el espacio de la noticia universitaria. Sintonízanos todos los martes y viernes en punto de las 3 de la tarde por el 1180 de amplitud modulada. También puedes seguir la transmisión vía Facebook a través de la página de Comunicación Radio UAPS. Espacio UAPS, el espacio de la noticia universitaria.